Aquí nomás Andrés Salazar, el topo para toda la cadena internacional de La Mejor. Híjoles, es un placer siempre cuando me dicen, tienes que entrevistar, oye te invitamos, no tienes, te invitamos a entrevistar. Ah, te obligan ya, y era confirmado, lo obligan. No, 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 no. Después de entrevistar yo, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que ir a Madrid, tienes que ir allá a Japón, cancélame todo. Yo quiero estar con mi amigo, compadre, mi hermano Cristian Odai. Tompa Topo. ¿Cómo estás? Todo bien. Me aplauso por favor todo el público. con pura agua natural, señores y señores miren nada más, porque la última vez nos echamos una Chévez allá en España para relajarlo pero qué emoción se me hace costumbre, compadre oye, si es como para que la cosa esté relajado, he conocido un Crise Nodal de hace mucho tiempo ya sabes como la gente las redes y para qué quieres oye, hace mucho tiempo no voy a hacer que te vayas a hacer viral por decir que me conoces desde atrás mucho tiempo entonces, a lo que voy es que esta va a ser mi primera entrevista va a ser mi primera entrevista de Nodal pero como papá una entrevista que seguramente todo el mundo la va a estar ahorita ya, mamá, prenda la entrevista porque está el topo con Nodal oye, es una bendición siempre, he dicho de tres hijos de tres hijos, pero parece parece como si fueran seis canijos comen como si fueran seis que bueno comen como si te odiaran como si me odiaran y tiene una mala costumbre de comer todos los días entonces imagínate pero los amo los amo el más chavito tiene 15 años entonces el más mayor tiene 22 ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 35 años pero bueno entonces no, tengo 40 ¿cuánto tengo? 44 bien ¿cuántos años tienes? 25 ahí vamos, ya casi te alcanzo 25, es igual casi que mi hijo sí pero bueno, luego hablamos de eso oye ¿y ha cambiado la vida en el tema de en todos los sentidos? claro he conocido a Nodal muchas etapas pero te he visto últimamente como más centrado te he visto un Nodal como más comprometido un Nodal que de alguna forma pues estamos ahorita atendiendo a medios ¿no? para dar a conocer lo que tú sabes hacer lo que amas hacer que es la música ¿no? que de alguna forma te ha llevado a donde estás premios tan importantes pero no hay como ese amor y ese cariño que el mejor premio siempre has dicho que es el público ¿no? cuando yo quiero los lugares cuando ya sales del país de México y te vas a a Madrid ¿no? esas creencias que vas a hacer es el mejor premio del mundo ¿no? claro mi rey pues sí o sea tú como papá ¿qué te puedo decir que no hayas sentido antes? pues se siente un compromiso muy el compromiso más grande de la vida ¿no? el ver esos ojitos ver esos ojitos ver esos ojitos verte a ti no sé si se parecen mucho a ti los bebés tuyos pero la mía está igualita a mí a mí me dicen que ahí le ponen perdón a mí me dicen que los cajetié ah ok claro los hice pues o sea entonces la mamá también vive enojada porque le dicen que se parecen no total cabrón total entonces sí se parecen los tres si yo sé ver proyectado en ese ser humano es creo que el sentimiento más precioso y ahí dice papá mamá y ahí dice bola con la manita Dios con la manita y hace ruido de dinosaurio de todo lo que le pudo prender a su primito aprendió los ruidos de dinosaurio oye ya cambió muchas cosas no de que acabas el concierto seguramente ya me quiero ir cuando antes quieras cantar es diferente porque cuando Julieta paró después del parto paró la carrera de ella y obviamente pues ya al estar conmigo era diferente pues estaba en el hotel y todo y sí pues iba directo del hotel del concierto del hotel rico pero ahora ahora pues ella está reiniciando con todo lo de su carrera y con su música y todo eso entonces sí la distancia complica mucho las cosas y pero nada yo cada que puedo mover una escapadita y ¿dónde estás más? este México ahorita compadre estoy en el avión es más dice ¿on toy ahorita? ¿on toy? ¿quién soy? sí no pues en el avión en el avión es donde más estoy la verdad componiendo como siempre componiendo haciendo música trabajando viendo de qué manera cuando empezaste tenías como una línea siempre como de componer este y conforme la gente te va pidiendo también ¿ha cambiado tu tu forma de escribir? sí claro ha cambiado mucho porque obviamente el ritmo que llevaba como cambió la música ¿no? sí yo me fui un año y cuando volví dije ya no entiendo nada ¿qué pasó aquí? exacto sí 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 y ha cambiado mucho el gusto de la gente y los géneros pero pues la música bonita nunca pasa ¿has escrito algo para bebés? para tu bebé se viene el álbum de Cricri reversionado por mí ¿en serio? no no pero casi pero ya lo estoy pensando a lo mejor Baby Shark hay un mariacheño imagínate el ratón me llame el ratón va a querer pero sí yo imagínate próximamente esperlo ahí va a haber de hecho ese es mi nuevo sencillo no mira mis topos te traigo este proyecto se llama Palcora que espero luego tengas el gusto Palcora Tour también ¿no? ese se llama tu gira sí así se llama el tour también Palcora Tour el álbum se llama Palcora y Cabrón y Cabrón y Medio es el nuevo sencillo ¿por qué Cabrón y Medio? ¿y si de plano Cabrón completillo o sea Cabrón y Medio trae de más sí más que Cabrón Cabrón platícame de Cabrón y Medio nada es un tema que fusioné el country con el mariachi con el mariacheño todo este álbum en general es mezcla de diferentes géneros tiene mariacheño con salsa mariacheño con bachata mariacheño con blues mariacheño con tumbado mariacheño con todo armé un mundito de todos los mundos del mariacheño y me quité una espinita que tenía mucho tiempo ganas de quitarmela ¿pero tenías guardado ese proyecto? no sabes que yo quería terminar el del forajidos que era para mí iba a ser bueno que va a ser el agua si ahorita no hay mucho agua aquí en México entonces hay que aprovechar el agua bendita compadre entonces yo pensaba que iba a ser el forajidos que iba a ser un álbum de puros duetos con las personas que siempre he soñado hacer duetos claro y no fíjate que resultó que por últimas opté por armar un nuevo proyecto y nació de la nada en febrero te lo metaste de volada escribir de volada componer la letra la canción todo todo en febrero me nació la idea de que ok me quiero quiero regalarle a la música un poquito invertirle un poquito de todo lo que me ha dado entonces me fui para Miramar en Francia en el estudio Miraval es el estudio que es como todo blanco así que hermoso está está precioso y entonces me fui yo fui a grabar la semana pasada me llevé a todos mis músicos me llevé a mis ingenieros a todo y fue increíble en dos días compuse como ocho canciones del álbum entonces fluyó todo increíble oye y siempre como difícil me hice un documental también ¿en serio? ¿cuándo lo sacas? en octubre también ¿en dónde? surprise ah ¿por qué plataforma dices? por la que pague ya veremos ya veremos o sea vamos a vivir detrás de porque es difícil mucha gente piensa digo claro que amas el estudio y todo pero es cansado pero ese estudio en general era una gozadera no se sintió como trabajo lo asustaste mucho un montón y de todas ¿cuál te gustó? de todas esas canciones que grabaste siempre debe haber alguna que te haya gustado más hay una que se llama contigo el cielo que me encanta porque se la dediqué a Inti y hay otra canción que se llama Bandolebrios que está interesante me suena perrón sí es para ser bebés esa música ¿ah sí? pues hay que escucharla sí hay que escucharla ¿por qué no la pones de una vez? vamos a ponerla de una vez cálmate cálmate oye próximamente muchas giras en México vas a estar aquí en el auditorio vas a estar también en Guadalajara vas a estar en Monterrey y después haces giras en Europa ¿no? claro cómo te ama la gente me tocó estar el año pasado allá en qué loco ¿verdad? en Madrid me senté con México claro pero esa mezcla y los españolitos con sombrero y todo esa mezcla de mexicanos puertorriqueños dominicanos colombianos venezolanos y que gente que seguramente iba hacia allá que estaba alrededor claro a verte ¿no? era increíble increíble tener tanta gente de diferentes partes del mundo reunida por una noche del forajido oye tenemos rapidito para irnos no trajimos el vaso loco perfecto no lo trajimos el vaso loco ¿qué era el vaso loco? ese es el vaso loco bueno este es el vaso loco el verdadero vaso loco es ese oye felicidades mi tremendo Cristian pues invita a toda la gente que nos está viendo a través de la mejor para que pues apoyen este álbum que es el 1 de el 6 de junio no no pero el sencillo el álbum como tal no es un sencillo nada más es un sencillo nada más el 1 de junio 6 de junio 6 de junio para que vean que yo tengo todo aquí bien marcado y lo estudié es que para que me dan esto ya venía bien ya viene no te dieron todo arrastre solito no me digas eso salud salud bueno nos vemos que estén muy bien espérate espérate 6 de junio vayan a apoyar vayan a buscar cabrón y medio sobre todo aquí en la mejor ahí para que estén jodiendo al topo pongan el nuevo sencillo nodal nomás dime de que se trata cabrón y medio que dice espérame compadre voy a estar el 7 8 9 y 11 de junio aquí en la auditoria nacional para que toda la gente que guste caerle aunque sea primera fila invítame no importa tú sabes que no tienes tú no tienes ni que avisar tú nomás ya tienes tu silla ahí señor ahora sí cabrón y medio se trata de es como un trasfondo de todos estos personajes malignos que tiene uno no simón entonces es como has visto las películas donde tienes tienen al villano que odias y luego muestran la historia del villano y dices tú como ah sí simpatizo lo entiendes claro es como el trasfondo de alguien que se volvió un cabrón para el amor entonces no es un cabrón es un cabrón y medio de eso la canción básica oye y hablando de fantasías y todo si tú fueras si tú tuvieras la oportunidad de convertirte en algún personaje ¿en qué te convertirías? ¿en qué te gustaría convertirte? ah qué profunda esa respuesta de esa pregunta yo en el ¿cómo se llama? el elástico ¿cómo se llama? el elástico ¿pero lo digo para qué? no, el hombre invisible ¿pero lo digo para qué? yo creo que sería cabrón no, no para meterme a la primera fila y sentarme y no me vea ahí nadie claro, claro ¿quién, Karim? ¿qué superhéroe controla el tiempo? ¿que controla el tiempo? no sé pero si tuviera un superpoder se podría controlar el tiempo hay uno que para el tiempo ¿no? a ver, está Doctor Strange ¿eh? Doctor Strange ah, bueno Doctor Strange sería o sea, ¿te gustaría detener el tiempo? sí no, pues controlarlo en general atrasarlo adelantarlo pararlo sí o sea, si hay cosas así como que dices ah, la reyé por acá este me desentoné acá me voy a regresar al estudio ¿no? después ya como que lo voy a adelantar y todo ah, pues qué padre mi equipo quisiera dar y ya nos vamos ¿por qué no están apurando aquí? se me hace que ya me dijeron como que me quiero acabar la botella y ya me están apurando pero bueno ¿qué les triste no das? y yo, oye, no vayas lléveselo para la calle en la mejor Andrés Alzar del Topo y pues bueno ahí los invitamos a todos para que sigan a mi compadre que están en las redes sociales también para que los sigan y sepan qué está haciendo día tras día después vamos a una surprise estamos preparando ahí una carne asada luego les digo no les puedo decir más pero ¿verdad o no? una carnita asada con todo el álbum del Palcora y te llevas esta agua que me encantó esta agua de ese agua de la llave ¿esa agua de la llave? sí señor sabe, rica no la había probado aunque rica esta es la agua gracias a todos que estén muy bien eres Cristian no, dad no, dad no, dad no no ¡Gracias!